Las expectativas son muchas, las expectativas, la esperanza en que podamos contar con una ley de financiamiento que nos permita planificar, que nos permita tener previsibilidad en los gastos de funcionamiento, en las becas para los estudiantes, en todo lo que hace a las investigaciones científicas, a la extensión universitaria, pero dentro de todo eso, lo que quiero enfatizar es que esta ley es lo que daría respuesta a esa degradación abrupta que han tenido los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Así que, bueno, fue una ley muy ansiada, muy esperada, sabemos que cuenta con la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Diputados, ahora de la Cámara del Senado, se ha trabajado en todas las provincias argentinas, de norte a sur, de este a oeste, en pos de que realmente los legisladores acompañen este reclamo que es genuino, que es legítimo, que es de todo el pueblo argentino, así que a ellos también el reconocimiento por haber llevado nuestras voces, nuestro reclamo, nuestro compromiso con la educación pública y la ciencia nacional a nivel de lo que es la Cámara del Senado. Así que, bueno, expectantes y esperanzados con que pueda ser realidad. El Presidente ha hablado de un posible veto de esta ley, ¿cómo seguiría frente a ese escenario, movilizaciones, qué acciones se podrían estar pensando? Bueno, justamente esto tiene una dinámica minuto a minuto. El viernes mismo tuvimos algunas reuniones informales entre algunos rectores, rectoras del sistema universitario y, bueno, expectantes en el sentido de que claramente si el Presidente decide, como lo anuncia, vetar la ley de financiamiento universitario, bueno, claramente es un retroceso muy grande, significaría una marcha atrás de una conquista de todo un pueblo y seguramente se tomarán decisiones en torno a cómo volver a visibilizar y contar con ese respaldo social que tuvimos en el pasado abril. Estamos pendientes de ello, estamos en contacto permanente porque, de alguna manera, lo que nos permitió fortalecer nuestro reclamo y legitimarlo fue justamente trabajarlo en conjunto, trabajarlo colaborativamente con los sindicatos, la Federación Universitaria, los gremios docentes y no docentes y, por supuesto, el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representadas todas las instituciones públicas de educación superior del país. Así que, bueno, en ese sentido, con respeto, con prudencia, pero estando muy atentos y a los fines de poder tomar medidas de conjunto.